Así no se nos pierde. Están entrando las últimas, Florencia. Bueno, bien. Vamos a compartir y terminar con... Con el ejemplo. Estábamos acá en PIX. Estábamos acá. Teníamos el último de los ejemplos. Perdón, estábamos en el medio de los ejemplos. Existencia, contiguidad, segundidad. El orden del índice está en el orden de un segundo. De la segundidad. Y tiene que ver con la existencia. Por ejemplo, el viento mueve la veleta. Que marca la dirección del viento. Y por eso uno sabe que el viento sopla al norte, sopla al sur. Lo que al oeste, lo que sea. ¿Qué ocurre ahí? Tenemos que cualquier orden inicial. Está conectando una cosa a otra. El grito de peligro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Todavía no sabemos. Nos advierte. Mejor explicado. Todavía no sabemos que es un grito de peligro. Un grito. ¿Qué pasa? Exactamente. Nos advierte. ¿Sí? No importa después cómo significa ese grito la peligrosidad, o si es un grito de alegría, lo que sea. Pero en principio nos provoca una reacción. Nos advierte. Hace que miremos en esa dirección. Eso es lo inicial. El criterio no es de semejanza, similitud o parecido, o proporcionalidades, o paralelismos, como todo lo que vimos recién con el icono. La relación es de existencia y de contiguidad. Algo pasó por ahí, algo dejó una huella. Algo está en contacto con una cosa. El fuego, digamos, está en contacto con papel, produce humo. Esa fuente de calor está próxima. Entre los ejemplos que justamente pone Pires, también está el tema de la chimenea. Y finalmente tenemos, en la terceridad, tenemos lo que tiene que ver con el símbolo. ¿Qué es un símbolo? Un símbolo es una convención, una ley. Acá estamos jugando con una figura también, muy sequía artística, muy metafórica. ¿Pero qué vendría a simbolizar esto? Si uno dijera, a primer golpe de vista, ¿qué simboliza esto? Para mí simboliza... Está encerrando una nube, pero yo lo pienso como el lado de que encierra la libertad de uno. Bien, exactamente. Eso podría ser un significado bastante convencional, y aparte que aparece rápidamente. El tema del encierro, de la prisión, contra lo que vendría a simbolizar la nube, que es la libertad, que es la cuestión de estar justamente en el fundamento como quiere. Ahí aparece esta cuestión de la restricción de la libertad, del oprimido, de lo que sea. Simboliza ahí. Ahora, para que nosotros pongamos en esos objetos que están a simple vista ahí, una jaula y una nube, lo vinculemos con una idea, con entelequia, ¿no? Por ejemplo, libertad, o falta de libertad, o restricción de libertad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo interpretamos? ¿Sería? Pero ¿por qué esa particularidad en la interpretación, si no hay ni parecido, y no hay un existente con una contiguidad? No hay nada de eso. Lo pensamos. Hay una convención. ¿Perdón? Que hay una convención social, como que todos sabemos que eso representa. Como la balanza, como el ejemplo de ayer, la balanza que representaba la justicia, por ejemplo. Exactamente. Cristalizan hábitos, costumbres, creencias, modos de comprensión, se consensúan de una manera arbitraria, y entonces tenemos que hay una cruz que es la cruz roja, y simboliza una cuestión humanitaria, de ayuda, de auxilio, a gente de vulnerabilidad, lo que sea. Ahora, ¿hay algo en esa cruz que remita a todo lo que involucra, a todo lo que connota esos sentidos de auxilio humanitario? ¿Hay algo en la estrella de David que muestre el éxodo de los hebreos por los desiertos, digamos, y su cuestión, digamos, de esfuerzo y de... ¿Hay algo en la estrella de David de eso? ¿Hay algo en la cruz cristiana? No. No, pero nos remite a ella. Exactamente, ese es el orden de lo simbólico. Eso es lo que es un símbolo. A ver, tengo acá a Arianna. ¿Hay algo en la formulación, en esa secuencia de letras que conforman el nombre de Arianna? Bueno, Arianna en este caso no se ve. Tiene que elegir a Juan. Vamos a poner a Juan que está a la vista. ¿Hay algo en esa sucesión de letras, con una forma, obviamente, con una regla, digamos, por ejemplo, la primera letra, digamos, sin mayúsculas y el resto no? ¿Hay algo en esa construcción del lenguaje que remita a lo que es Juan al menos en su apariencia? No. ¿Qué ocurre, digamos? Los nombres son símbolos. ¿Sí? Ahora, si no se pone a pensar más infinito, más allá del nombre, que es algo bastante obvio, ¿qué ocurre con cualquier, cualquier, cualquier palabra? La palabra que me remite a lo que es un queso siempre nos lleva a la idea que tenemos de lo que es un queso. ¿Y por esa idea que tenemos de lo que es un queso cómo llega a ser una idea de lo que es un queso? Hace como un tipo de representación, ¿no? Pero una representación que es de esta forma particular, simbólica. ¿Hacer la idea de que esa palabra por sí sola no significa nada, sino la combinación con otras palabras? Bien, eso lo vamos a ver cuando debemos asociar justamente, ¿sí? El tema, digamos, de que una palabra es una letra, se opone a otra, digamos, por eso justamente identificamos una cosa distinta a la otra. Pero claramente, esa sucesión de palabras que Juan, o esa sucesión de palabras de letras, perdón, que forman la palabra queso, no tienen ninguna cuestión de ligazón natural ni de ningún otro orden que no sea simbólica en términos de que algo se haya constituido como tal por obra de la arbitrariedad, del consenso, de que haya cristalizado como costumbre, como práctica cultural, y por la arbitrariedad de que se nombre de esa manera. Un poco distinto, decíamos, es en los casos del onomatopeyo, ¿no? El tema de punch, crash, track, ratatat, lo que se veía en ayer, porque hay una especie de, si se quiere, ligazón natural entre la cuestión fonética y la forma, digamos, de representarla gráficamente. Pero aún así hay la arbitrariedad. Aún así hay arbitrariedad. Porque cuando uno cambia de idioma, cambia la forma de expresar esa construcción gráfica. Y también hasta cambia la cuestión fonética. Con lo cual, ni siquiera ante algo que podría ser más natural como una onomatopeya, está en estado natural. Siempre hay una construcción simbólica. Siempre hay una arbitrariedad, un consenso que cristaliza un tipo de unión. En este caso, simbólica. Le atribuimos un valor a esa cruz cristiana que la cruz en sí misma no tiene. Se atribuye simbólicamente. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Se entiende. Ahora les pongo un caso interesante que también van a encontrar en el práctico. Todo esto que estoy diciendo está en el práctico que ustedes tienen para leer. No llegamos a ver práctico porque la explicación se hizo más larga que había un pequeño práctico para resolver pero no vamos a hacer ni loco. Me quedo con esto, con que se están teniendo hasta acá. Pongamos el caso de Marilyn Monroe. ¿La conocen? Sí. Es una tis. Sí. Bien. ¿Se acuerdan cuando ayer Daniel decía que PIRS, como buen interpretante que es, utiliza cierta terminología de una manera que no la utilizan otros o lo utilizamos nosotros de forma convencional? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo, cómo, señor? A ver, esto de que PIRS, como interpretante que es, la teoría PIRSiana, lo que es el fenómeno en estudio, utiliza términos que los utiliza de una forma distinta a lo que lo hacemos habitualmente en la forma coloquial, convencional, cotidiana de utilizar las palabras y los sentidos y los significados de esas palabras. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, nosotros decimos que se suele decir mucho que Marilyn Monroe es un ícono de la belleza, la sensualidad y la mood. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Sí. Pero PIRS no está utilizando ícono como nosotros pensamos lo icónico de esa representación de Marilyn Monroe. Cuando nosotros pensamos en esos términos, el tipo de relación es simbólica, no icónica. Los atributos de sensualidad, belleza y glamour son simbólicos, no son icónicos. Icónicos, acuérdense, tienen que ver con un criterio de parecido, similitud, semejanza. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, los atributos de belleza, sensualidad y demás responden al consenso de una época a unos estándares particulares que cristalizaron y que dejaron un estereotipo de lo que era la belleza, la sensualidad y glamour para una determinada época que puede ser más o menos vigente, pero que responde también a los criterios de esa época. Hoy habrá otros íconos, y cuando digo íconos lo digo intencionalmente, para que sepamos que utilizamos íconos en lo que Peer llama símbolo. ¿Sí? Una arbitrariedad que atribuye una serie de valores y de características a algunos objetos y algunos signos en realidad que representan objetos, ¿sí? Y que son por convención, por arbitrariedad, por costumbre, por hábito, por recurrencia, porque siempre lo hacemos, porque le vamos cargando sentido a esa práctica y vinculamos ese valor, ese atributo, ¿sí? a esa imagen o a esa palabra o lo que sea, ¿no? Bien, para finalizar, vamos a poner otro caso más. Tenemos 20 de julio, ¿qué pasa? ¿Qué se festeja? ¿De julio o de junio? De julio. ¿El amigo? Bien. ¿De dónde sale esa festividad, esa celebración, lo que sea? ¿De dónde sale? De la llegada del hombre a la luna. Perfectamente. Fue un 20 de julio del 69, llegó en el ámbito, en allá. Bueno, ese es un lindo ejemplito para ver algo que en realidad es común a todo, a todo, a todo, a todo forma de lenguaje, a todo signo y demás. Estas categorías de ícono, de índice y de símbolo no son privativas, o sea, no aparecen en exclusividad. Todo signo tiene una posibilidad de interpretación simbólica, icónica o indicial. Depende el peso, la intención, la tarea que haga el analista, que haga el investigador, que haga el semiólogo, que haga el que sea, el que trate con los signos, del recorte que quiera hacer. Entonces, le pondrá más peso a su capacidad inicial, o querrá destacar la capacidad icónica, o querrá pensar e investigar la capacidad simbólica. Y lo vamos a ver con el caso del hombre a la luna. Si uno mira esa pisada que dejó en el Einstrom como el primer hombre que pisó la luna, ¿no? ¿Dónde está el icónico? ¿El icónico sería que fue el primer ser humano que hizo la luna? No. ¿En la pisada? Tampoco. Acuérdense el criterio. ¿Cuál es el criterio que informa al icónico? En la semejanza. Exacto. ¿Dónde está el icónico en la pisada de el Einstrom que dejó en la luna? Sí. En realidad no estaría. Sí está. Como la huella que puede llegar a dejar acá en la tierra como para mostrar que estuvo ahí. Pero pensemos en esa misma huella la que dejó ahí. ¿Dónde está el icónico? Que fue la primer persona en pisar la luna. ¿Perdón? Fue la primer persona en pisar la luna. Pero eso no importa el icónico. Acuérdense el icónico... ¿No había otra huella? ¿Puede ser? No. Porque podemos estar analizando una sola huella o más huellas. En este caso esa. ¿En la similitud entre el pie y la huella? No sé. Sí. ¿En la relación entre el presentamen y el interpretante? Ah, no. Claro. Eso siempre. Pero pará. La cuestión icónica en sí. Recién una compañera más o menos lo dijo. Dicen, el parecido entre... Sí. No vemos, digamos, la huella de los dedos. ¿La huella de qué quedó? Del calzado. Del calzado este uniforme, ¿no? De lo que usaba en el Amtron, digamos, ese traje espacial. Tenía un zapato, el zapato tenía ciertas características, queda un registro y si uno quiere saber lo icónico lo ve. La huella se parece que tiene el tipo de estría, digamos, de marca, ¿sí? Horizontal, que tiene el zapato, que tiene la suela de ese zapato galáctico, de ese zapato espacial, de esa bota. Ahí está el parecido, ahí está lo icónico. Si uno mira el zapato y mira la marca que dejó, hay una característica icónica que uno puede destacar. ¿Se parece? Claro, porque el término icónico refiere a todo aquello propio del ícono o relativo a él. Sí, y si hay un parecido, si hay una semejanza, si hay una similitud, si hay cualquier tipo de esas cuestiones, uno dice estamos ante un ícono. Bien. O sea, ¿sería entre el zapato y la marca que dejó el zapato? Claro, entre el zapato y la marca que dejó en la luna, hay un parecido morfológico, de forma. ¿Se parece? La bota y la huella. Exactamente, la suela de la bota se parece a la marca que dejó en el piso. Hay un parecido. Ahora, otro puede decir, no, pero lo que me interesa a mí mirar es lo inicial, no lo icónico. Entonces, ¿qué destacaría? De esa misma pisada, siempre la misma pisada. El índice es como que existe, ¿o no? Bien. Acorda, existencia, contiguidad, lo estamos mirando ahí en el cuadro. A ver, contiguidad, existencia. ¿Pasó Neil Armstrong por ahí? ¿Está el registro efectivo de su pasada? Sí, en la pisada que dejó. Perfectamente, la huella es un registro inicial de que alguien pasó por allí, independientemente de que haya sido Neil Armstrong o haya sido un ser de otra galaxia que tenía su pie, digamos, parecido a la otra. Está el registro de ese pasaje, está la huella efectiva, está la existente de una huella que queda ahí y que pueda ser leída en términos iniciales. Está el registro, está la huella. Alguien pasó por ahí. Eso es lo inicial. Entonces, ustedes dicen, bueno, tenemos lo icónico en el parecido de la suela con la marca que dejó. Tenemos lo indicial en el registro efectivo de que alguien pasó por ahí y dejó una marca. ¿Dónde está lo simbólico? Eso ya lo dijeron hoy. Cuando alguien dijo icónico estaba hablando de lo simbólico, ¿se acuerdan? Y la llegada del hombre, del primer hombre, por así decirlo, sería lo icónico. ¿Sería lo icónico, dijiste? Sí, no sé. ¿Simbólico era eso? Era la llegada del hombre a la luna. El primer hombre, el humano, que tocó la luna. Lo simbólico sería la relación entre las dos partes. Alguien dice, en la frase que dijo cuando pisó, creo que dice Joaquín López, ¿no? Perdón, recién alguien dijo la relación entre las dos partes. ¿De qué partes hablamos? En lo simbólico me refería. Sí, sí, por eso estamos planteando lo simbólico. Pero vos dijiste la relación entre dos partes. ¿Ven? Claro, lo que significó lo que significó esa huella para el mundo. Eso sería lo simbólico. Ahí estamos. Es el pequeño paso para un hombre, pero el gran salto para la humanidad es el lugar de trascendencia, de haber por primera vez pisado la luna y que sea un hombre ni que sea algo que pasó a la estratosfera pero no llegó y no se depositó. Esa cuestión es simbólica. Es un cambio de época, es un hito trascendente, marca un antes y un después, un punto de inflexión. Bueno, esto, esta atribución, este valor de trascendencia que se le da al hecho fáctico de haber pisado ahí, es la lectura simbólica que se puede hacer de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Y bueno, que se pueda hacer una lectura icónica, que se pueda hacer una lectura indicial o que se pueda hacer una lectura simbólica, depende de lo que el observador, el analista, el semiólogo, lo que sea, esté interesado en buscar en esa relación. ¿Se dan cuenta de la cuestión heurística, la cuestión metodológica importante que hay ahí? Yo puedo mirar algo, cualquier signo, y ir a buscar lo simbólico. O, para otro trabajo, aún con el mismo signo, poner el acento en lo inicial. O en otra propuesta, y sobre ese mismo signo, ir a buscar lo que tiene de icónico. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Hay una preponderancia del sentido, uno dice, bueno, obviamente, en este aspecto, lo que más vale es lo simbólico, pero de acuerdo a lo que uno esté tratando de indagar. Ahora, todos los signos tienen la posibilidad concreta de ser leídos en los tres términos. Lo que después uno destaca, o la combinación, o los aspectos que uno destaca entre lo icónico, lo inicial y lo simbólico, tienen que ver con el trabajo del kindaga, del analista, o de lo que esté buscando. ¿Sí? ¿Quedó entendido más o menos esa cuestión? Sí, sí. Miren, les dejo acá, no lo vamos a poder desarrollar, pero les dejo acá abajo de todo, dice, práctico para PIRS, y ustedes se van a encontrar con esto. Yo no se los voy a pedir así de entrega y demás, pero estaría muy interesante que el que quiera o los que quieran y que se lo pasen y que sea un material para seguir trabajando, que puedan tratar de responder a este cuestionario. Entonces, primero, ¿qué es un signo? Reproducir lo que es la definición y después analizarla en cada una de sus proposiciones. Un signo es algo que está para alguien que le guarda otra cosa en alguno de sus aspectos o carácter. Fíjense las tres partes que tiene la proposición, podrá explicarlas cada una. Después, entender por qué el interpretante tiene que ver con la idea de representación, y esto queda bastante claro en todo lo que acabamos de comentar hasta recién, por qué el interpretante tendría que ver con la representación, con la función de representar. Explicar qué entienden ustedes de lo que es la simulación infinita, de acuerdo también a lo que acabamos de ver hace un ratito. Después, desarrollar este punto que en el orden de la segundidad, voy a poner un poquito más grande, ¿lo ven? Sí, sí, se ve. Perfecto. En el orden de la segundidad, PIR se refiere a la clasificación de los signos en íconos, índices y símbolos. Definir cada tipo de signo, o sea, lo que es un ícono, lo que es un ícono, lo que es un símbolo, ¿de acuerdo justamente a qué? En relación al signo con su objeto. Acuérdense que tiene que ver con esa división. Profesor, no tengo una duda, ¿en eso no entraría lo de cual y signo todo eso? Sí, claramente que nos metemos en la infinita clasificación a la que llega PIR, a nivel de delirio, de manicomio, que llega a una infinitud de categorías y de subdivisiones y de articulaciones entre lo que tiene que ver con el signo como cualidad, el signo como existente, el signo como aspecto simbólico, pero después para la primeridad, para la segunda y para la terceridad, con lo cual se van haciendo combinaciones cada vez más complejas, difíciles, abstractas, que llevan a un nivel de sofisticación importantísimo que no lo podemos desarrollar de ninguna manera en lo que es una materia de primer año, pero claramente que la cualidad en la primeridad aparece en ese cualisigno, esa cualidad, es la cuestión de lo que es lo que decíamos hoy, la rojedad, la dureza, la posibilidad de ser algo que está en el cualisigno, que se materializa después en un acto de anunciación concreto, por ejemplo en un sinsigno, pero que toma sentido cuando aparece por ejemplo un leguisigno, que tiene que ver justamente con esto del hábito y la ley que hace que se le atribuya un valor a determinado signo, pero sí, claramente, de todas maneras no le pedimos ni loco a ese tipo de análisis porque es muy complejo y no tendría, no tiene, digamos, una utilidad, digamos, interesante para desarrollar, ¿sí? Después aparece, que se yo, el tema del rema, aparece el tema del argumento, bueno, son distintos niveles de complejidad que no los desarrollamos acá en este espacio, pero que si ustedes quieren, digamos, meterse ahí para analizar en cada caso, de hecho está en el texto vital, sí. Una pregunta, ahí dice a dos, ¿se puede hacer a tres? Sí, de hecho, ni siquiera lo, ni siquiera estoy pidiendo para entrega, lo que quiero es que ustedes, como tarea, se lo tomen en serio, lo puedan responder porque les sirve para ustedes, porque después cuando vayamos a los parciales y aparezcan estas cosas, está bueno que ustedes las hayan trabajado, ¿entiende? para ustedes, no porque me tengan que entregar a mí. Sí, sí, se entiende, es para comprender más los temas. Exactamente. Entonces, ustedes acá definan cada tipo de signo, cómo es la relación del signo con su objeto y den ejemplos cada uno. Tienen que explicar por qué ícono y después dar un ejemplo, por qué índice y dar un ejemplo y por qué símbolo y dar un ejemplo. Después, ¿por qué ocupa un lugar relevante del interpretante? Esto lo explicamos a lo largo de toda esta clase, que estemos explicando por qué el lugar del interpretante es el que termina siendo fundamental, el que es justamente necesario y suficiente. En cambio, tanto el representamiento como el objeto son necesarios porque tienen que estar, tienen que existir como tales, tienen que aparecer la posibilidad de que estén, pero no son suficientes. Recién es suficiente cuando aparece el interpretante. Justamente porque cierra el ciclo de la asesoría social. A ver, si hiciéramos rápidamente, esto lo vamos a hacer acá ahora y terminamos con esto. Ya les prometo que no. Espero que me ayuden a hacer tres columnas donde ordenemos los términos. Si lo hacemos rápido es porque entendieron, pero yo los escucho a ustedes. Les pongo la primera para que ustedes se vayan dando cuenta por dónde viene. ¿Con qué voy a vincular, primeridad? ¿Con cualidad? Con posibilidad. Perfecto. Bien. ¿Con el hecho? ¿Con ley? Mandamos frutas y mandó a vilería. ¿Reacción? ¿Con símbolo? No. ¿Reacción? No, esto no. ¿Con símbolo? Hecho, va ahí. Perfecto. ¿Cómo pasa de rato? No, justamente. Pensemos bien eso. ¿Ley? ¿Alguien que tira ley? No. ¿Le encanta la ley? ¿Le encanta la ley? ¿Le hacía la calidad? ¿Cualidad? No, no, yo estoy en primeridad. Sentimiento. 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 Fíjense. Vamos. Perdón, perdón. La reacción está acá. Se reacciona cuando hay un primero. El sentimiento, si algo pasa, pero no darle ningún tipo de entidad. ¿Esfuerzo iría también ahí? Perdón. No escuché. Esfuerzo. Perfecto. Esfuerzo. Tenemos todo lo que es en términos del existente. Reaccionamos a un orden, digamos, que vincula una cosa con otra, pero todavía no lo significamos. Hay un esfuerzo, hay un choque, digamos, de cosas existentes. Hay una reacción, como decía, la ley de gravedad. La manzana cae a la tierra, se juntan dos órdenes. La manzana en caída y el piso, digamos, que la soporta en la caída. Hay una reacción, hay un esfuerzo, hay existencia, hay choque. ¿Qué nos falta? ¿Lei? Ahora sí la que... ¿Lei? Bien. Es ingresiva. Más allá de la cuestión de la clase intuitiva, lo que tenemos que hacer ahora es, mínimamente, explicar por qué ubicamos cada una de estas características en uno de los órdenes. ¿Se dan cuenta? Sí, pero... ¿Es primeridad? Y aparece la posibilidad de la cualidad material, la rojedad, la dureza, lo áspero de algo que está ahí. Esa sinfonía que escuchamos en el aire, pero no le atribuemos ninguna significación porque ni siquiera todavía la reconocimos como utilidad. Está sonando, nos advierte, hay algo ahí que está sonando que nos provoca que la escuchemos, nos provoca alguna cuestión de tipo de sentimiento, alguna cuestión sensible, pero todavía no es nada. Es una posibilidad. ¿Cuándo se materializa? En el hecho singular que provoca una reacción, vuelvo consciente de que escuché algo. Eso que era solamente sensibilidad y una cualidad posible, acá ya es reconocimiento, reacción, esfuerzo de encontrar algo en términos existentes. Soy consciente de estar escuchando un sonido y lo estoy identificando. ¿Pero lo identifico como qué? Como un ente, como algo existente. Todavía no le atribuí sentido. ¿Cuándo le atribuyo sentido? ¿En lo que es la tercera edad? Perfectamente. ¿Por qué? Porque recién cuando ese sonido, después de ser identificado, lo que era solamente un sonido en estado puro, y que fue identificado en la segundidad, y tomó cuerpo como existente en la segundidad, recién puede ser interpretado como algo, el sonido de una bocina que me está advirtiendo que me pueden chocar, una música que sale de una disquería. O el ejemplo del grito. ¿Cómo? El tema del grito, que puede llegar a la segundidad y después ya en la tercera edad. El grito aparece acá, como vos decís vos, en esa reacción, que me advierte que hay algo que, de esta sensibilidad primera, que tiene que ver con el grito en estado puro, pero que no está identificado, a la identificación del grito como algo, como lo existente, al reconocimiento de que ese grito me está advirtiendo de un peligro real. ¿Se entiende? ¿Y por qué me advierte de un peligro real? Porque hay un hábito que soporta esa práctica cultural afianzada, estabilizada, porque hay aspectos simbólicos que me remiten a que ese tipo de situación se lee de determinada manera, y porque hay una serie de leyes que tienen que ver con creencias, que tienen que ver con cotidianeidad y demás, que establecen que, para este tipo de reacción existente, lo que antes era solamente posibilidad o sentimiento puro, me quiere decir algo, y te voy a actuar en consecuencia. ¿Se entendió ahora? Sí, profesor. De mi parte, profesor. Perfecto, y después le va a quedar esta. Este signo o representamen, en relación a este objeto, en relación a este interpretante, deberían fácilmente poder explicarlo. ¿Sí? Pero se los dejo a ustedes. Por lo pronto, nos encontramos el martes que viene, ya con los que van a quedar definitivamente en esta cursada, saben que Mariana va a estar en clase hoy a las 4, y a las 2 de la tarde, para gente que ustedes conozcan que está en la comisión de Mariana. Ya los que se pasaron de comisión, si quieren quedar acá, no hay ningún problema, eso ya depende de ustedes. Yo, en el CIU, me anotaron en la comisión de Mariana, pero yo tengo que estar en esta por una cuestión de horarios. Sí, sí, por eso. Mariana cambió horarios justamente para resolver, porque, nada, lo que pasó es que el BDLIA no puso bien los horarios, y dejó el horario de Mariana superpuesto con otra materia, entonces todo el mundo le pasó, no es que solamente pasó, le pasó a todo el mundo, que no le coincidía el horario de la comisión de Mariana, entonces pasaban todos a mi comisión. Ayer, en relación a esto, surgió la situación ahí en el teórico de Daniel, y Daniel dijo, bueno, lo arreglamos, y tenemos que cambiar el teórico de Mariana para que esté disponible, porque no estaba disponible él, si se suponía con otra materia. ¿Entiendes? Entonces yo lo que le digo ahora es que, los que se pasaron de comisión, los que quieren estar en esta comisión, no tengo ningún problema. Los que quieren pasar la comisión de Mariana, si estaban en mi comisión, traten de no hacerlo para no desplegar la cuestión administrativa. Quédense en mi comisión. Ahora, los que se pasaron de la comisión de Mariana a la mía, si quieren, porque les conviene el horario de Mariana, pasarse a la comisión de Mariana, todo bien. O si no se quedan acá, no hay problema. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Otras cuestiones operativas para que nos queden, y ya para el martes que viene a las 10, tengamos en cuenta. En principio, no todas las clases son, no todos los encuentros son sincrónicos. Tenemos cursada también asincrónica. Quiere decir esto, que uno sube material al campus, deja material preparado. Eso lo voy a administrar yo en virtud de cómo vaya la cursada, la dinámica, lo que pase, la comprensión, el refuerzo de los teóricos, lo que sea. O cuestiones mías que tengan que ver con que yo no pueda en algún día no llorar y demás, como me va a pasar con una capacitación que tengo por delante. Pero yo siempre voy a estar avisando cuando tenemos un encuentro de estos sincrónicos, o cuando la clase no es sincrónica, pero sí tienen que ustedes que entrar al campus, ver el contenido y hacer algún tipo de tarea. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cuándo nos encontramos? Y cuándo hay clase, aunque no haya encuentro. ¿Está claro eso? Sí, perfecto. Después cuestiones más operativas. Como son, ahora están 29, pero hay más gente. Primero, en principio que le avisen a la gente que por ahí estaba para esta cursada y no estuvo. Por más que quede el material grabado, ustedes saben que no es lo mismo. Así que tratemos de estar siempre, siempre puntuales, para que no tengamos mucha pérdida de tiempo en esperar 10, 15 minutos a gente que va entrando más tarde. Siempre puntuales. Y lo último, en lo posible, salvo que sea una cuestión excepcional técnica, camarita prendida. Porque estamos en comunicación, el criterio de la camarita prendida es prácticamente un criterio de asistencia a la cursada, cuando hay encuentro sincrónico. Y porque hay una cuestión empática, digamos, de que es muy difícil hablarle a cuadraditos grises. Y estamos en comunicación. Ya con la sola premisa que estamos en comunicación, es inviable la cámara apagada. No da, no da en comunicación la cámara apagada. No da para ninguna materia, sea historia, arte griego, no da para ninguna materia. Pero en comunicación, imagínense, no da de ninguna manera. Es como una premisa que no se puede dar en esos términos. Tiene que estar cámara prendida, eso es asistencia, y eso es participación afectiva. Porque si no le veo las caras, no sé quién es Amparo Bertero, quién es Luna Gorosurreta, quién es Sofía Alfonso, Luna Brown, no sé quién es. ¿Quién iba a decir? Que yo justo al principio tenía la cámara prendida, pero tuve un error con la webcam. Y bueno, manda el audio, no sé por qué, nada más. Bueno, por eso sí, cuando son...